En el mundo católico sabemos que la Virgen María es reconocida como la madre de la iglesia, verdad que tiene sus raíces en las palabras de Jesús en la cruz, cuando confió la Virgen a San Juan, diciendo, He aquí tu madre. Esta enseñanza tiene un significado profundo, indicando que María es la madre de todos los fieles, papel que siempre ha tenido en la tradición católica. Sin embargo, recientes declaraciones de Roma han suscitado dudas. Durante el Ángelos del 15 de agosto, con motivo de la solemnidad de la Asunción, el Papa Francisco invitó a los fieles a ver a María como una hermana que nos precede en el camino hacia el Señor. Esta afirmación ha provocado reacciones de algunos teólogos, que creen que este concepto puede confundir la visión mariana tradicional, que la reconoce exclusivamente como madre de la iglesia y modelo de perfección. En particular, un sacerdote teólogo expresó su preocupación por la invitación del Papa a considerar a la Virgen María no sólo como madre, sino también como hermana en el camino hacia Dios. Según el sacerdote, este enfoque se aleja de la doctrina católica tradicional, que siempre ha venerado a María como madre de Dios y madre de la iglesia. El teólogo destacó que las palabras de Jesús en la cruz, aquí está tu madre, no dejan lugar a interpretaciones que vean a María como la hermana de los fieles. Al contrario, afirman claramente su papel maternal. También destacó que, en la tradición católica, María siempre ha sido considerada una figura única e irreemplazable, libre del pecado original desde el momento de su inmaculada concepción. Esto la coloca en una posición distinta de la de los creyentes comunes, lo que hace que su descripción de hermana sea inapropiada. A pesar de las buenas intenciones del pontífice, el sacerdote reiteró que tales declaraciones pueden crear confusión entre los fieles y distorsionar la comprensión de María en la fe católica. Por ello llamó a mantener una distinción clara entre los roles de María como madre y de Cristo como hermano de la humanidad. La cuestión suscitada por las declaraciones del Papa Francisco no se limitó sólo a los teólogos. De hecho, las críticas también han llegado desde ciertos sectores del clero y de la comunidad católica que ven en la declaración del Papa una ruptura con la mariología tradicional. El sacerdote teólogo que criticó al pontífice publicó un artículo en profundidad en el que defiende la visión clásica de la Iglesia sobre María, afirmando que reducir a la Virgen al papel de hermana puede debilitar la comprensión de su función central en la fe católica. El sacerdote subrayó que, A lo largo de la historia de la Iglesia, María siempre ha sido venerada como madre de Dios, Teotocos, título proclamado solemnemente en el concilio de Efeso en el año 431 d.C. Desde entonces, la Iglesia siempre ha enseñado que María, con su sí a Dios en la Anunciación, aceptó un papel único en la historia de la salvación. Esto la distingue de los creyentes comunes y la coloca en una posición especial como corredentora e intercesora ante Cristo. Además, el teólogo criticó el enfoque poético utilizado por el Papa para describir a María, señalando que el lenguaje figurado, aunque sea apreciado por algunos, corre el riesgo de confundir las categorías teológicas. Según él, María no es simplemente una hermana que camina junto a los fieles, sino que es quien los guía hacia su Hijo, intercediendo por ellos como lo haría una madre por sus propios hijos. También recordó que María no es una peregrina en este valle de lágrimas, como lo son los fieles, sino que ya está glorificada en el cielo, junto a Cristo. El debate suscitado por estas declaraciones papales demuestra cuán delicado es el tema de la mariología dentro de la Iglesia católica y cuán crucial es mantener un equilibrio entre la comprensión tradicional y las nuevas, interpretaciones propuestas por el actual pontificado. El debate sobre estas afirmaciones ha revelado las tensiones que existen entre la tradición y las interpretaciones más recientes de la figura de María. En particular, esta pregunta ha hecho que muchos católicos reflexionen sobre cómo la Iglesia presenta e interpreta el papel de la Virgen en el contexto moderno. Algunos teólogos han visto en las palabras del Papa Francisco un intento de acercar la figura de María a los fieles, reforzando así la idea de una Iglesia que camina con el pueblo de Dios. Sin embargo, otros creen que esta nueva perspectiva corre el riesgo de oscurecer la naturaleza única y especial de María. Según estos críticos, describirla como hermana podría confundir a los fieles, alejándolos de una comprensión más profunda de su papel de mediadora y madre espiritual. Destacan que la Iglesia siempre ha enseñado que María no sólo acompaña a los creyentes, sino que intercede constantemente por ellos ante su Hijo Jesucristo. Este papel está arraigado en la doctrina de la Iglesia y reforzado por siglos de devoción mariana. El sacerdote teólogo, citado en varias publicaciones, expresó su temor de que el lenguaje utilizado por el pontífice pueda reducir el respeto debido a María y confundir a los fieles sobre su posición única en el plan salvífico de Dios. Recordó también que la figura de María como madre es central no sólo para la fe personal de los creyentes, sino también para la identidad misma de la Iglesia como comunidad de fieles que la miran como ejemplo de perfección e intercesión. A pesar de las críticas, el Papa Francisco ha seguido enfatizando la importancia de una Iglesia cercana a los fieles en la que incluso figuras centrales de la fe, como María, puedan ser vistas desde una perspectiva más humana y accesible. Sin embargo, el debate sigue abierto y muchos se preguntan cómo se pueden conciliar estas nuevas interpretaciones con la tradición centenaria de la Iglesia católica. Las reacciones a las palabras del Papa Francisco siguen suscitando debates no sólo entre los teólogos, sino también entre fieles de diferentes sensibilidades. Por un lado, hay quienes ven en estas declaraciones un intento del pontífice de hacer más accesible la figura de la Virgen María para facilitar una conexión más personal entre los fieles y la Madre de Jesús. Para estos partidarios, describir a María como hermana es una manera de enfatizar su cercanía y empatía hacia las dificultades diarias que enfrentan los creyentes. Por otro lado, muchos clérigos y laicos más estrechamente vinculados a la tradición temen que esta elección lingüística pueda comprometer una comprensión más profunda del papel de María en la teología católica. La Virgen, considerada tradicionalmente Madre de Dios y Madre de la Iglesia, siempre ha gozado de una veneración particular que la sitúa en una posición superior en relación con los santos y los fieles. Temen que el término hermana pueda trivializar su figura, disminuyendo su función de mediadora y corredentora en el misterio de la salvación. En particular, se destacó que María, según la doctrina católica, no siguió el camino común de los creyentes porque fue preservada del pecado original desde su inmaculada concepción. Su perfección la diferencia de los demás seres humanos y la Iglesia siempre ha enseñado que los fieles están llamados a considerarla como un modelo de vida cristiana y no como su igual. María, de hecho, acompaña y guía a los fieles hacia Cristo en lugar de caminar junto a ellos como lo haría una hermana. Mientras continúa el debate, está claro que la figura de la Virgen María sigue siendo central en la vida de la Iglesia y sus fieles. Las palabras del Papa Francisco, si bien generaron controversia, han reavivado el interés por la mariología y estimulado la reflexión sobre cómo la Iglesia puede presentar a María de una manera que sea fiel a la tradición y relevante para los creyentes contemporáneos. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Dios lo bendiga.